Entre Jerez, en familia. Esa tradición se ha ido perdiendo porque la han desvirtualizado. Entonces ya hay algunos grupos de personas y ciudadanos que para esa época están preparando sus hogares, sus tumbacocos, en fin, sus carros, sus motores y todo por el estilo. Como ustedes sabrán, la población se ha estado dejando por años. De que las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Y precisamente a partir de este momento, el COCEPE, que son todas estas organizaciones que ustedes ven aquí, hemos decidido de que este año no podrá materializarse las mañanitas. O sea, quedan prohibidas las mañanitas a partir de este diciembre en que estamos. Y todo lo que tiene que ver con seguridad y control de todo el que sale a las calles en área de violar esta decisión o de no tratar esta decisión, entonces se verán enfrentados a cumplir con el peso de la ley y del orden público. Entre Jerez, en familia.